Por ejemplo, vamos a ver, Maps of Tarkov, Customs, bueno, primero te sale si hay bosses, en caso de que haya bosses, pues te sale una descripción leve del boss y tal, y luego te salen las extracciones, vale, dentro de las extracciones tendrías una foto de dónde es la extracción, el nombre de la extracción, la facción es, a lo que te decía, si es para SCAP, si es para todos o si es para PMC, vale, solo tienes esas tres opciones, luego tienes el Always Available, que es que esté siempre activa, en caso de que te salga dándole dos veces a la O, si te sale es que puede salir por ella sí o sí, o si no, y luego si es de un solo uso o si se puede usar siempre, si está con la X, es que se puede usar siempre que esté activa, y si no, pues es que solo se usa una vez, casos que solo se usa una vez, pues los coches, los coches que, no, no, los coches me refiero, o sea, hay salidas que son de coche, que tienes que pagar un dinero, y extraes, bueno, te hace una cuenta atrás de 59 segundos y pueden extraer hasta 4 jugadores, ¿qué pasa?, cuando tú pagas un coche o alguien paga un coche, si tú pulsas dos veces la O, esa extracción se pone en verde, y la ve todo el mundo en verde, y en cuanto se va, sale en rojo, es decir, alguien ya extrajo por ahí, ya no puedes extraer por ahí, vale, pero aún así, es, como puedes ver, no siempre está activa, entonces, cuando pulsas dos veces la O, a veces te salen unas interrogantes arriba a la derecha, vale, te pone, por ejemplo, dorms VX, y a la derecha de todo te pone unos interrogantes, ¿por qué?, porque no fuiste hasta allí para saber si está o no está activo, vale, en cambio, aunque tú no vayas, si alguien paga, tú lo verías en verde, o si ya se usó, tú lo verías en rojo, aunque no vayas hasta allí, vale, es la diferencia, vale, luego, tienes unas salidas que son más raras, que necesitas salir con un PMC y con un escape al mismo tiempo, es decir, o te haces con un escape amigo, que gracias a Dios ahora tienes lo del voz IP, y puedes hablar, o si eres escape, pues te haces un PMC amigo, y os dan un reward si salís por esa salida y tal, está bien, luego otra cosa que tienes es que las salidas, que son a veces circunstanciales, ¿no?, por ejemplo, All Gas Station, pasa a ver desde lejos si está activa o no, pues tiene, por ejemplo, este tiene unas bengalas verdes, y se ven desde lejos, no tienes que acercarte hasta allí, este, por ejemplo, tiene un fuego, y se ve un fuego desde lo lejos, vas a ver que está activa. Esa, yo paso por ahí. Vale, y luego hay otras que requieren que actives algo por el mapa, por ejemplo, ZB-013, necesitas que ir a este sitio, que te pone aquí la imagen donde es y tal, y activar esa palanquita, y una vez activada la palanquita, irías al edificio ZB-013, y abajo de todo un subterráneo necesitas esta llave para abrir la puerta, o que alguien te haya abierto ya la puerta. Si está abierta ya no tienes que utilizar la llave, ¿vale? Vale. Y esta, por ejemplo, mira, esta salida, pues se ve un foco. Ya te pone aquí Search on, Open, y se ve desde fuera, para que no tengas que bajar abajo hasta mirar eso. Vale, importante. Cuando quieres aprender de tu mapa, buscar puntos de referencia en el mapa, importantísimo. Ya he visto que me he muerto. Claro, por eso, entonces, por ejemplo, Customs, puntos característicos de Customs para poder... Bueno, otra cosa importante. Cuando tú respawneas y te fijas en estas aspitas de aquí, estas aspitas amarillas. Aquí hay una aspita amarilla, aquí hay una aspita amarilla, ¿dónde está...? Bueno, aquí hay una aspita amarilla, justo. No sé por qué no se habla ahora. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Esos son los posibles spawns de PMC, ¿vale? Esos que ahí puedes respawnear un PMC. O sea, tú. Tú o un enemigo. Vale, si te fijas, hay de la mitad hacia la izquierda, aquí en el medio no hay ninguna, y de la mitad hacia la derecha. Entonces, regla básica. Si tú sales de la mitad a la derecha, pulsas dos veces la O y te van a salir las salidas de la mitad hacia la izquierda. Es decir, si tú sales en este lado, ¿no? Te va a salir ZB013, Dorms, Smugler Boat, Ruaf, Crossroads y Trailer Park. En cambio, si tú sales de esta zona hacia la izquierda, te van a salir Dorms UVX porque está en el medio, ZB013 porque también está en el medio, Holgas Station, ZB012 y ZB1011. Vale, esa es la regla mnemotécnica que tienes que aprenderte. Así rápidamente sabes si estás hacia la izquierda o si estás a la derecha. Solo con pulsar dos veces al lado, vale. Si te sabes las salidas, claro. Luego, hay dos mapas que siempre tienes las mismas salidas, ¿vale? Porque son muy pequeños, que son Factory y Labs. Pero bueno, eso sin más. Labs no lo vas a tocar en bastante tiempo seguro porque es el mapa, digamos, que necesitas tener más experiencia PvP. Entonces. Pero un mapa es lo más fácil. Vale, entonces. Reglas para saber y ubicarte en el mapa, vale. Este mapa tiene puntos muy característicos. Por ejemplo, aquí a la izquierda. Si sales en los pounds de aquí de la izquierda, el punto más característico es este edificio aquí. Este edificio rojo es un edificio rojo súper tocho. Vale, que se ve. Y le llamamos aduanas. Vale. Luego tienes el río, que también es característico. Por eso no hay un río. Y ya sabes, es vertical. No tiene pérdida. Si salieras hacia aquí, pues tienes, por ejemplo, esta carretera de aquí, que no hay otra carretera como esta. Ya lo ves a lo largo que es. Es lo que parte el mapa a la mitad. Luego tendrías aquí arriba esto de aquí, donde ves esto. A ver, dale. Amplía. No amplía más, vale. Esto que ves aquí, aquí son dos torres blancas enormes. Y arriba de una, respawnea un sniper. Entonces, estas dos torres, las ves desde casi cualquier punto del mapa. Menos desde aquí. Desde aquí, si estás aquí, no lo ves. Pero si sales por aquí, sí que lo ves. Vale. Son dos puntos característicos. Luego tienes una torre de electricidad tocha aquí también. Que también se ve bastante bien. Luego, esto de aquí es un punto de control. Un checkpoint. Esto sería la gasolinera nueva. Que puede salir, estas calaveras que ves aquí, es que puede spawnear Reshala, que es el boss, con sus cuatro colegas Zavoskoy. Los cuatro hermanos Zavoskoy, que son los que le protegen. Y luego tienes... ¿Te los cargas con algo? ¿Eh? Si te los cargas, ¿te dan algo? Sí, claro, los puedes lootear. Lo que lleven equipado. Como si fuera un personaje normal. Al final no deja de ser un escape, pero más potente. Entonces, luego tienes All Gas Station, que esta sale aquí en la esquinita, que también tienes un respaw aquí. ¿Vale? Y luego tienes edificios, varios. Por ejemplo, este de aquí, se llama... Bueno, yo lo llamo químicas, o químico, o lo llaman inteligencia. Es el edificio que tiene un... Una oficina arriba, que pueden salir documentos, por eso lo llaman documentos. Y luego tiene un... Un chisme de alquimia aquí, pues que te salen... Curaciones y de todo. Por eso le llamo... Yo le llamo químicas, normalmente. Luego tienes las obras, que son obra 1 es esta, esta de aquí, obra 2 es esta, y obra 3 es esta. El edificio de ZB-013. Vale, son tres plantas. Tiene un subterráneo, que es donde está el ZB-013, la planta primera, y luego tiene una planta superior. En la planta de abajo tienes dos habitaciones que tienen mucho luz. Por lo tanto, este edificio es mucho de ir a farmear, pero también es mucho de ir a partirte la boca. Aparte porque puede salir el boss. Luego, como otro punto característico así fuerte, tendríamos este de aquí, que se llama Dorms, los dormitorios. Este de la izquierda tiene tres plantas, y también puede salir el boss. Y este de la derecha tiene dos plantas, y también puede salir el boss. Este, hay mucho más luz, y aparte, en la tercera planta, al fondo de aquí, tienes una habitación que se llama la 314 marcada, con un símbolo extraño, en español, y ahí sale de todo. Pues cajas de munición que valen 300.000, cajas de cargadores que también valen una pasta, te puede salir, yo qué sé, ¿qué me salió a mí? A mí me salió ahí la cartera con una tarjeta roja que vale millones, luego me salió también un portallaves también que vale 900.000, te pueden salir un maletín de divisas que puedes guardar luego dinero ahí dentro que vale también pues un millón, creo, entonces, es una habitación muy suculenta, pero necesitas una llave, vale, es una llave que tiene 10 usos. La importante, siempre que puedas, o siempre que veas, farmear las chaquetas, las chaquetas es donde más salen llaves, vale, te puede salir cualquier tipo de llave en cualquier chaqueta, lo que pasa que tiene un porcentaje de drop, pero siempre hay que verlas por si acaso. Luego, otra cosa, cuando tú vayas de PMC, ¿no? o de SCAP, si tú llegas a una zona y ves que todo está abierto, lo puedes ver visualmente o pasas cerca y cuando vas a pulsar la F, ¿no? para abrir, te pone close. Eso es que alguien ha pasado antes que tú. O sea, peligro. ¿Por qué? Porque puede haber alguien ahí o no, pero no lo sabes. Entonces tú cuando ves las cosas abiertas, no te fíes, vale. También te pueden hacer la ratada, te suben y te esperan y no abrieron nada y te confíes. Entonces, en Tarkov no te puedes confiar, es regla de oro. De hecho, lo más difícil en Tarkov no es matar, es lotear lo que has matado y escapar. Porque nunca sabes si era uno, si eran dos, si eran tres, si había uno que le estaba persiguiendo también, que le estaba siguiendo para meterle un tiro con un franco, es casi imposible estar 100% seguro de que no hay nadie en el mapa, persiguiéndote. Luego, otra cosa, los scabs, o sea, la máquina nunca salta. El hecho de escuchar el salto, el hu y caer, eso es 100% humano. Es decir, sea un PMC o sea un escape player, es alguien que está controlando el jugador, no es la máquina. Otro ejemplo, si quieres saber qué es un escape, tirar una granada. Si tiras una granada cerca normalmente gritan y dicen ¡Ah, granada y tal! Y se empiezan a poner todos locos, ¿vale? Eso es que es una máquina. Si no lo hacen y tienes dudas de que haya alguien, es un player, ¿vale? También es un... algo a tener en cuenta. Y eso, importante, cuando nada más salir de... de... de spawn, con el PMC, poder ubicarte. Si no sabes ubicarte, o sea, si no sabes dónde estás, no sabes hacia dónde vas a ir. Entonces, para hacer quest y todo, siempre es importante saber dónde está en cada cosa, en el mapa y tal. Entonces, mi recomendación es que te los vayas aprendiendo poco a poco, que juegues el escape siempre que puedas y después poco a poco jugar el PMC y jugar también partidas offline, sobre todo al principio para saber cómo es el mapa. Luego, a ver qué más... Vamos aquí. Vale, curaciones. Vale. Vamos a ver. Mira, este es el maletín que te decía. Vale, una pasta. No se puede ni vender ya. Qué bien. Vale, curaciones. Dentro de tu personaje tienes estas partes del cuerpo, ¿no? No, sí, es la verdad que me río bastante. Vale, estas partes del cuerpo. Importante. El tórax y la cabeza, partes vitales, ¿vale? Si te llegan a cero, te mueres. Solo hay una posibilidad de que te llegan a cero y no te mueras. Y es que te dejen un par de sangrados y el sangrado lo que te hace es hacerte daño en todo el cuerpo. Entonces, en ese momento, si te pegaron un tiro en el pecho y te dejaron un sangrado pero no te mataron, o sea, no te bajó de cero en ese tiro, si dejas que, o sea, si no te curas el sangrado, esto te puede llegar a cero. Vale, te llegaría a cero y te llegaría a cero pero mientras que no te llegue a cero el cómputo total no te mueres. ¿Qué pasa? Una vez que se queden negros tú no lo puedes recuperar. Entonces, cualquier daño que te hagan después te mueres. Entonces, estás jodido igualmente. Vale, entonces, importante, estas partes de aquí, los dos brazos y las dos piernas y el estómago se pueden recuperar. Vale. ¿Cómo se pueden recuperar? Operándote. Te puedes operar con el CMS, este de aquí, o con este de aquí, el Survi. Vale. Le darías a operar y te operaría y te recuperaría la parte del cuerpo esa que te quedó en negro y te la deja a uno de vida. Vale. Te la recupera con uno de vida y te quita vida máxima. Es decir, pues imagínate, te la cura y te la curaste es la primera vez que la operas y pues te queda a 50 de vida. Máxima. O sea, te queda uno de 50, ¿no? Si te vuelven a tal y lo tienes que volver a operar pues igual te queda uno de 30 y así hasta que te quede uno de uno en la misma partida. Una vez que salgas de partida te vuelve todo a recuperar, ¿vale? O sea, se te pone el máximo, no se te recupera la vida, ¿vale? Se te recupera lo que es el daño máximo de las piezas de... Bueno, de las partes del cuerpo. Importante, el estómago. Si pierdes el estómago obviamente vas a empezar a perder agua y comida como un demonio, ¿vale? Tendrías que pararte rápido el estómago lo antes posible para que no se te vaya la comida y el agua. Si se te va la comida y el agua empiezas a sufrir daño en todo el cuerpo, ¿vale? Si sufres el problema... A ver, la comida... El problema de la comida, o sea, de lo que es la energía es que si se te queda cero aparte de recibir daño, cuando corres no recuperas... Apenas recuperas vitalidad, ¿vale? Para poder seguir corriendo. Entonces es jodido. Lo más importante es la comida realmente. Pero bueno, que sepas que si pierdes la bebida también empiezas a sufrir dolor y también te hace daño en el resto del cuerpo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cuando mueres pierdes totalmente todo o solo... Todo. Una parte, ¿vale? Pierdes todo y menos lo que tienes en el pouch. Lo que tengas aquí en el pouch esto no lo pierdes. Eso es. Ni lo de los especial slots. Esto no lo perderías tampoco. Vale. Vale. Luego, otra cosa. Vale, dentro de los daños que puedes recibir tendríamos el sangrado leve. ¿Vale? El sangrado leve tienes para quitártelo pues tienes esto que es específico solo para el sangrado leve. Esto que también es específico para el sangrado leve. Pero yo, mi recomendación es que siempre lleves algo que te saque el sangrado leve y te cure. ¿Vale? Para eso tienes esto de aquí que te pone aquí Stop Light Blendings a costa de 50. Es decir, de estos 220 te quitaría 50 y te quita el sangrado leve. ¿Vale? Vale. Y luego a mayores también te cura. Entonces tienes este tienes después de ese este también. Este también te quita este incluso te quita los Heavy pero no te compensa. O sea, esto es solo usarlo en vida o muerte para los Heavy. ¿Por qué? Porque te quita 210. Si tienes 300 quitas esto y ya te quedaste sin curas casi. Luego solo te puedes curar 90. Entonces los Heavy Blends sí que es mejor usar cosas específicas como el torniquete este de aquí que este lo puedes comprar ya desde nivel 1. Luego podrás conseguir esto que esta es la puta polla que tiene tres usos que es una jeringuilla el Xelox y te quitas también. Y luego a mayores tendrías este ¿Dónde está el militar? Armino. Este. Y luego tendrías esta a mayores que te lo ven de Peacekeeper que este es más rápido que el otro. Este es el militar. Pero bueno, hace lo mismo básicamente. Esos son de un uso cada uno y este es de tres usos. Vale. Mi recomendación es que lleves siempre mínimo uno de estos aquí en los pockets y luego te lo asignes al 4. Importantísimo. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que quitarte siempre son los daños. ¿Por qué? No te puedes operar si estás sufriendo daño en el cuerpo. ¿Por qué? Como bien te dije al operarte te queda en uno de vida. Si tienes un sangrado leve o gordo el grueso te hace más daño. Pero al final es un daño. O si estás sin comida o si estás sin bebida así como te operes se te va a morir otra parte del cuerpo. Entonces no tiene sentido que te operes si estás sufriendo daño en el cuerpo. ¿Vale? Importante siempre quitarte las cosas de daño antes de operarte si no estás jodido. Porque te vas a operar para nada básicamente. Luego aparte de eso tendríamos esto de aquí que es la puta polla el grizzly ¿vale? Ocupa cuatro espacios pero esto te cura cualquier cosa. Menos operarte ¿vale? Operarte es solo del CMS y del Surbi. Pero esto te curaría cualquier cosa como puedes ver tarda cinco segundos en usarse completamente pero te quita las fracturas te quitan los Light Blends te quita también los Heavy Blends y bueno el Contusion y el Radiant esto de momento aún no está implementado pero bueno que sepas que esto esto te quita cualquier cosa ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale para las fracturas o sea rotura de huesos tendríamos este de aquí el Immobilizing Splint y después este es de solo un uso y luego tendríamos este el Aluminium Splint ¿vale? que este es de cinco usos o sea podrías recuperar cinco veces los huesos ¿vale? Importante tú cuando tienes tu cuerpo aquí ¿no? Imagínate te estás pegando tal y te estás moviendo y te rompen una pierna o se te quedan negros si se te quedan negros hace lo mismo que romper o hace el mismo efecto tu personaje empezaría a cojear ¿sabes? al mismo tiempo si te estás moviendo empezaría a cojer ¿vale? para no sufrir eso en medio de una pelea tenemos lo que viene siendo esto ¿vale? tipo de pastillas te enseño aquí ¿y te rompen las dos piernas en plan de que se te cae en negro? ¿qué pasa? ¿te mueves muy lento o algo? lo que te estoy diciendo empiezas a coger ¿con las dos? sí, sí te mueves muy muy lento y empiezas a coger con las dos entonces para que poder seguir peleando si te tomas un medicamento de estos que viene siendo esto lo de Remove Spain y dura 80 segundos ¿qué pasa? que te quita también hidratación tienes que ver porque estas cosas como todos los medicamentos tienen efectos secundarios ¿vale? este por ejemplo te da 300 segundos te da 5 de energía y te quita 5 de agua ¿vale? bueno, perdón 300 segundos no esto es inmunidad perdón Remove Spain 150 segundos 150 segundos para que puedas pelear sin preocuparte de que te queden en negro las piernas ni los brazos ni nada ¿vale? ni sufres dolor porque claro si sufres dolor y te rompen eso la visión de tu personaje tú vas a ver la pantalla medio borrosa ¿sabes? en cambio si vas con esto si vas drogado y tal no lo ves así lo ves perfecto ¿vale? entonces es algo a tener en cuenta sabes que vas a llegar a un punto de que te vas a enfrentar sí o sí a alguien siempre es bueno meterte algo de esto ¿qué pasa? en el juego todo lo que tú estés escuchando lo escucha el enemigo si está cerca ¿vale? es decir el abrir el menú se escucha el tomar una pastilla se escucha el apuntar desapuntar se escucha entonces esas cosas también tienes que tenerlas en cuenta ¿vale? entonces tendríamos tienes al principio tienes estos que son una puta mierda porque solo son 80 segundos y te quitan muchísima agua ¿vale? luego vas a encontrar también estos que estos están muy bien lo que pasa que son de un solo uso y son 150 segundos y luego tendríamos estos que estos son digamos ya mucho mejor ¿por qué? porque un tequite en 17 de hidratación duran 280 segundos o sea duran mucho más luego a mayores tendrías eh las los pinchazos estos pero bueno esto los lees y cada uno sirve para cosas diferentes así básico te diré que el SGSJ6 este es para correr durante más tiempo y recuperar más vitalidad es decir que puedas correr mucho más durante más tiempo luego tienes el Zagustin este es para te lo tiras y te quita todos los sangrados y te hace inmune durante unos segundos a los sangrados también otro es importante la morfina pues como la vida real la morfina pues te quita el dolor durante 300 segundos ¿qué pasa? también te quita energía e hidratación pero bueno mejor que morir es mejor echarse y luego mi favorito que sería el propital esto es la puta polla en verso o sea esto aparte de quitarte el dolor te da metabolismo healthy vitaly que son skills pero lo más importante es esto que te cura 300 en el tiempo ¿vale? cada segundo te cura uno en alguna parte dañada que tengas en el cuerpo en general ¿vale? esto es la puta polla y por encima te quita también el dolor ¿vale? o sea yo esto siempre lo llevo encima por si acaso y luego otro que te cura también pero que ya es mucho más heavy sería este ya ves que este cuesta mucho más esto te cura te sale aquí 6,5 por segundo durante 60 segundos o sea esto te cura on fire pero ya ves que también tiene más efectos secundarios ¿te ha visto ya? y este por ejemplo este sí que no te quita por ejemplo este no te quita el dolor tendrías que ponerte algo para quitarte el dolor a mayores en cambio el propital sí que te quita el dolor vale este de aquí este sí que te quita el dolor también y luego te hace defecto secundario que te tiemblen las manos después de 270 segundos de usarlo esto es eso significa eso dura 30 segundos temblor de manos y un efecto túnel que ves así la visión un poco más borrosa por los laterales pero bueno es admisible ¿sabes? joder me estoy dando cuenta que es jodidísimo sí a ver el juego la curva de aprendizaje de este juego es muy grande o sea pero muy 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 grande no hay ningún juego que haya jugado que tenga una curva tan grande de aprendizaje ni el arma ni ninguno de estos pero también es un juego que una vez que lo comprendes y lo juegas es muchísimo más satisfactorio que cualquiera de esos una raid buena te puede solucionar 8 seguidas muertes ¿sabes? 8 seguidas perdidas no tienes problema y luego la satisfacción personal obviamente mira luego tienes para quitarte el daño o sea el daño el dolor ¿no? lo que te decíamos antes tienes esto que también es de lo mejor del juego el golden star y luego tendríamos la vaselina ¿vale? esto también te quita todo lo que veas removes pain o quitar dolor significa eso ¿vale? que te quita el dolor entonces puedes seguir peleando tú te lo puedes echar antes de pelear o durante la pelea ¿sabes? si de pronto te quitaron una pierna y no tenías nada pues te tiras rápido algo para poder seguir peleando te pones a cubierto como puedas y te tiras algo para poder escapar o volver a ir a por él o nada más vale ¿qué más? vale lo típico eso si te pierdes las piernas empiezas a cojear si pierdes un brazo los dos brazos el arma te tiembla como si fuera pues eso una puta animalada si pierdes el estómago empiezas a perder agua y energía rápidamente y eso sufrirías dolor empezarías a ver la pantalla borrosa y claro se te dificulta mucho el tema de jugar así por eso se utilizan los medicamentos vale ¿y el tema de habilidades? que he visto que eh skills vale endurance que puedas correr durante más tiempo y se ha visto que cada cosa tiene su este pero me refiero ¿cómo la subes de nivel? jugando de las que puedes digamos hacer focus sería endurance y strength vale ¿cómo haces focus? pues la endurance solo sube si este peso está así en este color vale en verde clarito si el siguiente color sería naranja vale si yo me voy equipando ¿no? vas viendo que me va subiendo pues las cosas mira por ejemplo ahora estoy en naranja entonces una vez que entras en naranja automáticamente no subes ya endurance vale subirías fuerza entiendo y luego eh esto si lo ves dentro de de raid te va a salir o una flecha hacia arriba azul o bueno de este color azul verdoso o una flecha roja hacia abajo vale si tienes la flecha roja hacia abajo es que ya has subido lo máximo que puedes subir esa habilidad en esa raid vale hay un máximo para que no puedas estar subiendo a cañón en una misma raid vale vale entonces eso si las habilidades se notan si claro que se notan vale se notan no 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 se notan se notan y más con desde que metieron la inercia vale ahora tu personaje tiene una cosa que es una inercia que lo que hace es cuando tú vas corriendo y luego pasas a caminar hace que se base adelante entonces te tarda más en levantar el arma vale a levantarla a la cadera eso es la inercia o si extrafeas AD AD como muchos shooters sabes pues se pone más patoso el personaje levantando el arma y pudiendo apuntar y demás vale vale entonces te tarda un poquito entonces eso que afecta cuanto más peso lleves más inercia tienes pero si tienes mucha fuerza te afecta menos entonces son cosas a tener en cuenta eso lo vas notando a la vez que vas jugando básicamente luego de aquí pues por ejemplo el metabolismo también le puedes hacer focus metabolismo como se hace comiendo comiendo y bebiendo siempre que puedas vale siempre que te falte comida y bebida comes y te va subiendo el metabolismo el health pues curándote creo que también te afecta lo de correr y pasar tiempo sin sin que te dañen y tal vale son las más luego percepción atención y tal pues es farmeando carisma vendiendo entonces con los traders la memoria pues nada también lo mismo sabes todo esto te va subiendo pues el usar armas de asalto snipers y demás vale luego hay muchas aquí que aún aún no están activas a día de hoy vale más cosas importantes vendedores vale estos traders vendedores son los que te dan quest vale y te venden cosas son importantes subirlos ¿por qué? porque la mayoría de las veces cuando quieres comprar algo los vendedores siempre te lo van a vender más barato que que en el flea vale y aparte hay cosas que en el flea lo que viene siendo el mercado negro que lo desbloqueas al level 15 no se pueden vender ni comprar vale por ejemplo si vamos a las municiones que es lo más importante del juego son las municiones por ejemplo la P20 solo se la puedes comprar a Jägger si la tienes a a este máximo o craftearla vale luego te enseño como se hace como se haría pero por ejemplo esta munición o la loteas o solo se la podrías comprar a Jägger no la puedes vender en el flea entonces es importante subir a Jägger al tope porque esta es la mejor munición de escopetas si te gusta jugar a escopetas así pasa pues con otro tipo de munición por ejemplo la M855A1 pasa lo mismo solo se la puedes comprar aquí a Sky y a Peacekeeper y no puedes venderla o sea no se la puedes comprar a los players vale entonces solo podréis comprársela a ellos y tienen un límite por ejemplo este te pone que tiene un límite de 90 pues durante 2 horas y 11 minutos hasta que pasen 2 horas y 11 minutos no podréis comprarle otras 90 por cierto se las voy a comprar y es de la mejor munición de de este vamos a dejar no he visto que te ponían dólares puede ser si hay dólares euros y rublos vale luego los vendedores vale para subir un vendedor bueno primero a un vendedor le puedes comprar y vender también vale y luego tiene las tasks que son las las misiones las misiones pues obviamente sirven para desbloquear cosas te dan premios dinero experiencia y subes reputación con ese vendedor vale la manera de subir la reputación con el vendedor es haciendo misiones para ellos punto no se puede subir de otra forma entonces tú para subir los niveles del 1 al 2 del 2 al 3 vale te sale aquí una información aquí a la derecha vale te sale tu nivel aquí y luego te sale current attitude vale esto es lo que te explicaba esto es tu nivel en qué nivel tienes el vendedor y esto es la reputación con el vendedor y esto es el dinero gastado en el vendedor vale el dinero gastado implica lo que gastes en él comprándole o pagando por sus servicios porque luego te explico que tienen también servicios o vendiéndole vale tanto lo que le compras como lo vendes se suma aquí vale entonces tendrás que ir subiendo esto para tener el mínimo para que esto se ponga en azulito para poder subir de nivel yo por ejemplo este en cuanto suba a 40 como ya tengo las otras dos ya completadas en cuanto suba a 40 automáticamente pum se me va a subir aquí a al nivel máximo entonces me desbloquea muchas más cositas aquí vale entonces si tienes que gastar dinero si claro o sea tienes que gastar lo que te pida aquí o sea tener el mínimo esto es el mínimo yo ya ves que tengo 6,4 millones gastados de 2,5 porque gasto mucho más ¿por qué? porque también tienes cosas por ejemplo Prapor y Therapies aparte de comprarle y tal le puedes asegurar cosas entonces tú cuando le das aquí a Insure en inglés tú puedes asegurarlo con Prapor o con Therapies te cobra un dinero y también te dice en caso ¿qué es asegurar? asegurar es si tú mueres en batalla pero no te lotean es decir tu arma queda dentro de la raid nadie te las trae por decirlo así pasado este tiempo te llegaría aquí un correíto por ejemplo yo tengo aquí a Prapor y tengo todo esto que asegure en su momento y me lo devolvieron bueno lo tengo aquí para devolver tienes 3 días y medio creo 4 días para recuperarlo de aquí ¿vale? una vez que te lo devuelvan entonces pues oyes está bien obviamente Prapor tarda más por eso es más barato a la hora de asegurar y Therapies pues tarda menos pero es más cara ¿vale? entonces si quieres asegurar cosas y tal Prapor con la otra nunca lo utilizo entonces claro ese dinero que estás gastando en asegurar las cosas también te suma aquí de hecho mira con un Prapor tengo 10 millones y pico gastados ya ¿vale? luego tienes otra cosa que también es otro servicio que es reparar ¿vale? las armas se estropean como ves aquí durabilidad 91 de 100 ¿vale? cuanto más se fastidie un arma más posibilidades tienes de que se joda el arma es decir que estés disparando y de pronto se te atasque por ejemplo un cartucho aquí en la recámara o se te atasque la recámara directamente o que tengas una mal función de del del retroceso ¿vale? entonces siempre es importante reparar las armas ¿cómo se reparan? desde aquí clic derecho Repair entonces tienes tres opciones tienes Prapor tienes Skyer y tienes Mechanic ¿vale? como ves es de arriba para abajo ¿vale? Prapor es el más barato Skyer el segundo siguiente y Mechanic sería el más caro si te fijas aquí arriba te pone que te lo va a reparar y puede ser de 0 a 2,1 ¿vale? ¿por qué? porque cada vez que lo reparas te sale esto rojito aquí ¿vale? te quita máximo es decir ya no sería el 100 ya no sería el máximo entonces depende con quién repares te va a reparar más o menos entonces compra por perderías hasta 3,6 de máxima durability pero con Mechanic por ejemplo sería 2,1 y también claro te cobra más es así entonces si tú con el que repares también le sube ese dinero gastado en en ese vendedor ¿vale? por eso te decía lo de los servicios yo por ejemplo pues lo reparo con Mechanic porque quiero que el arma me dure lo máximo posible por ejemplo solo perdió 0,2 no ves ya no es 100 el máximo ahora es 99,8 vale eso lo tienes tanto en armas como en en cosas que lleven placas vale esto de aquí esto no es Armor Points cada vez que reparas también una armadura de placas pues te pasa eso armaduras de placas tenemos dos tipos las Tactical Rig es decir es un Tactical Rig y a mayores lleva ya placas entonces al llevar placas aquí obviamente no vas a poder llevar otras placas en el pecho o llevas una cosa o llevas la otra vale si llevas la otra pues a mayores del Body Armor necesitaríamos llevar un Tactical Rig vale no puedes como bien te acabo de decir no puedes llevar dos cosas que lleven placas vale eh que más luego el el personaje el personaje puede eh sufrir o sea tener protección en todo el cuerpo menos las piernas por eso mucha gente eh cuando lleva munición mala o munición que hace mucho daño a al cuerpo o sea que es la carne no atraviesa mucho por ejemplo la munición esta RIP todo lo que veas definición RIP este tipo de munición lo hay en varios calibres vale pero la definición es esta RIP RIP es que se va a morir el tío si le pegas a la carne básicamente hace muchísimo daño pero no atraviesa una mierda entonces si el tío te lleva protección en el pecho en el estómago en los brazos y en la cabeza ¿dónde le vas a disparar? a las piernas ¿por qué? 100% seguro es que no lleva protección porque no hay nada que proteja las piernas vale en cambio si que hay cosas que protejan por ejemplo tipo esto esto te protege tanto el estómago como el pecho bueno la espalda obviamente también te lo protege y luego los los dos brazos y luego si te pones si ves a peña así con un casco así pues obviamente va completamente cubierto en la cabeza como ves tienes lo que viene siendo parte superior cabeza vale luego tienes nuca orejas ojos y mandíbula vale son cinco partes la cabeza porque cuando te peguen el tiro te va a salir donde te dieron el tiro ¿por qué te digo esto? porque por ejemplo este no te protege las orejas ni la cabeza ni la mandíbula pero si la la cabeza por arriba y la nuca en cambio un alting si le bajas bueno esto luego las partes de delante la máscara la puedes activar o desactivar con la N también cuando tengas visión nocturna todo lo que tengas en el casco se activa y se desactiva con la N vale entonces si lo activas irías así y esto te cubre pues todo vale que más que más que más que más entonces es eso cuando tires con munición mala y tal y veas que el pavo va pues con protecciones lo lógico es que si no lleva pantalla intentes por ejemplo los scabs siempre que puedas dispararle la cabeza asegura el tiro ¿por qué? aparte de que te da mucha más experiencia porque te da experiencia por matarlo y luego una experiencia mayores por dispararle en la cabeza vale si lo matas en la cabeza te da puntuación a mayores de experiencia para subir nivel y si no si ves que va muy protegido y ves que no lo matas pues dispararle a las piernas o a los brazos o donde veas que no tenga protección básicamente siempre que tengas munición mala si llevas munición tocha de la buena de la que atraviesa todo pues le pegas lo que hace todo el mundo ¿no? tórax, estómago es lo principal es lo que más se ve del personaje entonces ahí vamos a lo de ahora aquí vale ahora ¿a qué viene lo de la munición? vale las protecciones que te puedes poner en el cuerpo ¿no? vienen siendo de tier ¿no? o sea tiene tier tier 0 sería que no llevas protección ¿vale? luego tienes tier 1 tier 2 tier 3 tier 4 tier 5 y tier 6 tier 6 sería lo mejor de lo mejor lo más duro y lo que más aguanta ¿vale? pero dentro de cada tier tienes un tipo de material ¿vale? aramidas sería lo mejor porque como ves es lo que menos se destruye y lo más fácil de reparar y luego tendríamos cristal pues que es lo peor de todo obviamente si te pegan un tiro en la en la en la pantalla y te lo revientan pero no te mueres reparar eso va a ser una mierda porque es cristal y se repara fatal entonces si tenía por ejemplo 25 de daño máximo y lo reparas igual se te queda pues en 7 o en 12 ¿sabes? casi es mejor comprar algo nuevo porque repara muy mal entonces cuanto más arriba aquí en esta lista pues mejor es porque se repara mejor y aguanta muchos más tiros en general ¿vale? dentro de su tier ¿vale? no confundamos una cosa con la otra entonces ahora llegamos a lo que es ¿qué es lo que le hace daño a esas armaduras? ¿no? vale como regla tienes aquí para entender la tabla si pone 0 es que necesita muchos tiros para poder atravesar esa armadura si necesita 1 pues está pues menos si tiene 2 pues de 9 a 13 tiros si tiene 3 de 5 a 9 para empezar a hacerle daño si pone un 4 pues de 3 a 5 si pone un 5 de 1 a 3 si pone 6 es que es papel de fumar o sea la munición esta le va a entrar vamos a dolor entonces tenemos esta tablita de aquí donde nos pone el calibre importante para saber a qué arma va referenciada por eso lo importante es la munición no el arma el arma está bien pero porque la modeas y sabes que si puedes disparar mucho a ráfaga porque la controlas muy bien porque tiene poco recoil o demás pero bueno un arma digamos recién comprada recién tal tú te tiras al suelo te pones proneado y disparas a saco proneado y casi no se te mueve el arma ¿qué pasa? depende de estar proneado si estás de pie pues en vez de hacer rafagotes y no estás muy cerca tiro a tiro eso ya tienes que ir eso se coge como experiencia básicamente te acostumbrarás más a unas armas que otras y demás yo por ejemplo no me gustan las escopetas lo siento mucho es superior a mí no me gustan nada ni tampoco soy mucho de armas cortas y que disparen muy rápido me gustan más armas semiautomáticas y que hagan mucho daño sobre todo más que que disparen muchas balas pero eso ya es a gusto del consumidor lo bueno de este juego es que tienes todo ese abanico de oportunidades de escoger ¿no? entonces aquí por ejemplo aquí por ejemplo ya te pone información pues la estas las bookshot todas pues son perdigones entonces te pone que cada perdigón hace pues este por ejemplo hace 25 de daño este cada perdigón hace 50 de daño y son 8 perdigones y te pone lo que atraviesa pues estos solo atraviesan 3 en todo en todas las armaduras igual vale entonces digamos que es una munición que es mejor dispararle pues no al pecho dispararle mejor a las piernas a los brazos al estómago si lo tiene libre porque hay chalecos que solo protegen lo que es la parte del pecho entonces claro o dispararle a la cara porque ves que no tiene pantalla y ahí un perdigo un perdido si le das en la cara lo matas sabes aunque estés a larga distancia que toleran muchas veces los escapes entonces tienes que ir mirando que munición llevas para saber lo que penetra para luego a la hora de afrontar un combate saber donde dispararle vale luego dentro de las municiones este daño siempre hace referencia al daño si ha penetrado es decir al daño a carne el daño a algo que no tenga protección o si tiene protección que atraviese 100% vale o sea que sea el 6 de 6 este de aquí vale si es 5 si es 4 si es 3 va disminuyendo lo que atraviese es menos daño vale pero si tú le bajas la armadura a 0 o sea si la armadura aunque sea un tier 6 está a 0 entonces es papel de fumar o sea excusas de llevarla encima esa armadura solo te está dando peso no te protege nada vale porque las armaduras cuanto más dañadas estén más le atraviesan vale es lógico por eso se reparan las cosas entonces tú tienes que ir mirando aquí y la lógica es cuanto más atraviese o sea cuanto más poder de atravesar tenga la munición menos daño hace a la carne vale como puedes ver hace referencia siempre lo mismo de arriba abajo es más daño hacia menos daño pero es menos atraviesa a más atraviesa vale entonces tienes aquí ejemplos por ejemplo de las municiones que más me gustan a mí esta por ejemplo la 762x51 ves que la Ultranoiser es la que más daño hace a carne que hace 107 pero que como lleve un tier 3 o para arriba no le va a atravesar nada tendrías que dispararle ya las piernas o la cara o tal en cambio si coges una M993 o una M61 que es la puta polla hace menos daño pero no tienes que preocuparte de nada de si lleva armadura porque le va a hacer picadillo luego otra cosa sí que puedes fijarte pero que la gente no suele mirar mucho es el Akurashi que es el porcentaje de acierto es decir que tenga menos de desviación la bala al dispararse y el Recoil que el Recoil es cada vez que disparas pues que sube el arma o se te mueve para los lados vale tienes dos tipos de Recoils el horizontal y el vertical vale y luego tienes el Fragment Chance que viene siendo que la bala se pueda romper es decir si le pegas un tiro en un brazo y da la casualidad que dice que le diste en el hueso le partiste el hueso se puede partir y hacerte daño en el pecho por ejemplo con un mismo tiro vale entonces es eso el Fragment Chance luego a mayores tienes la probabilidad de que haga sangrados leves o gruesos vale los Light and Eye Blends vale que es el sangrado leve y el sangrado grueso el grave vale pero sin más esto lo vas mirando poco a poco como reglas así un poco mnemotécnicas que yo utilizo pues en muchos calibres se ve que si ves AP definición AP es buena munición siempre o sea es munición que atraviesa vale si te fijas mira 9x19 está casi más abajo en la .45 está abajo de todo que más en la esta 4.6 está abajo de todo en la .366 está abajo de todo sabes es una regla de que AP es referencia de que atraviesa mucho es muy buena munición vale luego tienes BP por ejemplo y BS no se da en todos los calibres porque porque es imposible por ejemplo las americanas y tal pues llevan M's M855 M856 M855A1 luego lleva aquí por ejemplo en la 51 que también me gusta a mí M62 M81 M80 vale luego tendríamos otra definición FMJ si ves FMJ es una munición que más bien hace más daño a carne que atravesar vale porque se da también en muchos sitios mira FMJ aquí FMJ aquí donde más hay mira aquí hay FMJ siempre está de la mitad para abajo sabes de la mitad para arriba me refiero entonces siempre hace más daño que atravesar vale eso lo mejor es que ya te digo te vayas especializando y vayas pillando armas y al jugar en offline te vas fijando es donde vas a entrenar más cómodamente con tu PMC esto es bastante lioso pero es que la munición es lo más importante básicamente buenos días Tony ¿qué tal tío? hostia gracias por esa suscripción de tres meses tío eres un crack a ver ¿qué más? dime dime si tienes alguna que ya veo que hay mucha sí sí no la curva de aprendizaje de esto es 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 hardcore de hecho ya te digo tengo muchos amigos que son bueno han sido profesionales en varios shooters y y no juegan al Tarkov por eso mismo porque no no tienen la paciencia de de aprender y y de desarrollarse dentro del juego ¿por qué? pues porque tienes que estar pendiente de de llevar el medicamento echado si vas a pelear si te rompen eh como se llama un brazo si te estás muriendo porque te estás desangrando claro ¿por qué pasa? una vez que le coges el el rollo mola mucho ¿por qué? porque así como lo sufres tú también lo va a sufrir tu enemigo entonces puedes jugar con su mental lo puedes destrozar el mental pues le empiezas a disparar las piernas y el pavo va a full tier 6 y dice pero que hijo de puta como me está igual eres tú con una puta escopetilla de mierda pero le estás disparando las piernas y le haces picadillo aunque vaya él lo más tocho del mundo y lleve un millón de equipamiento da igual al final lo bueno es eso ¿sabes? no hay una verdad absoluta ah luego una cosa que me quedo por explicarte es que cuando tú tienes el personaje o sea como se reparte el daño ¿no? cuando tú ves que tiene un máximo cuando tu pierna queda en negro por ejemplo la pierna ¿no? por ponerte un ejemplo el daño excedente o todos los tiros que vayan a esta pierna luego se reparten al resto del cuerpo entonces por eso disparando las piernas te pueden matar ¿por qué? si te disparas las piernas y te empiezas a meter daño en el resto del cuerpo porque te sigo disparando las piernas esto en cuanto llegue a cero o la cabeza en cuanto llegue a cero te mueres entonces si yo te pego tiros con algo que hace por ejemplo ¿dónde está la munición? esta que he matado un tiro la vendía esta ¿dónde está? esta vale esta escopeta es la puta polla me encanta esta escopeta mata de un tiro a las piernas con una munición con dos tipos de municiones mira si te pegan un tiro con esto te matan de un tiro vale esto hace si no recuerdo mal 600 y pico de daño te tiene que dar claro esto tira perdigones vale todo lo que ponga bookshot es perdigón y si pones lug es bala vale bueno proyectil entonces si te da de lleno en las piernas con esto o con esta con cualquiera de las dos te mata automáticamente da igual que vayas equipado como quieras se la pela te mete 600 y pico de daño y como solo tienes 440 te mueres de un solo tiro ¿por qué? porque el juego está hecho muy a mi pesar que aunque tú tengas la pierna viva si te mete 800 de daño aquí de un tiro esos 800 de daño automáticamente se reparten en todo el cuerpo vale yo ya he reclamado y mucha más gente como yo que eso no fuera así es decir que yo te pegue un tiro y una vez que quede en negro luego si el siguiente tiro se reparte en el resto del cuerpo pero para mi no tiene sentido porque joder he sido un militar 9 años y nadie se muere por perder una pierna nadie 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 porque ya te digo hasta pisando una mina no te mueres muchas veces porque las minas te parten las piernas o sea perderías las piernas pero no te mueres instantáneo por eso no veo lógico que te mueras de un solo tiro las piernas vería mucho más lógico que si te dejan en negro la pierna y luego con el siguiente tiro si te tiran a la pierna otra vez te maten lo vería mucho más lógico pero bueno el juego está hecho así de que si te meten mucho daño en la pierna automáticamente si te hacen 100 de daño o sea si la munición hace 100 de daño y te dan la pierna esos 35 se te reparten en el cuerpo vale por eso lo de mala munición o sea munición que penetra poco a las piernas siempre o a la cara o zonas que veas descubiertas porque si te disparan al brazo lo mismo si te dan un tiro fuerte en el brazo se te quitan el brazo y se reparten el resto del cuerpo o en el estómago porque hay veces que hay protecciones pues por ejemplo como esta que aunque sea tier 6 esto ves aquí donde está el material armor clase 6 y luego armor áreas tórax vale esto solo protege el tórax por delante y por detrás o sea la espalda y el tórax entonces si te disparan al estómago y te meten un tirón muy fuerte pues pasa lo mismo se pone en negro y te hace el resto del daño en el resto del cuerpo pues a ver supongo que tendré que que ir jugando yendo porque madre mía si a ver es abrumador todo esto la verdad no te voy a mentir pero es lo que hay básicamente es eso me habrá quedado un 10 o un 15% de lo que me has dicho bueno queda grabado en Twitch lo puedes ver siempre que quieres de todas formas cualquier duda que tengas puedes ir abriendo tickets y se te van resolviendo o me puedes preguntar por privado sin problema ninguno vale luego en la wiki vale importante cosa que te va a ayudar muchísimo esto las quests vale esto es la puta biblia vale aquí por ejemplo la primera que tienes tú debut no te dan debut y te dan esta shortage debut elimina 5 scabs y consigue dos escopetas M133 vale aquí tienes que ver una coletilla esto fin in right vale si te pone fin in right es que tienes que extraerlas de right extraerlas con la marquita vale la marquita me refiero a esto te voy a enseñar la diferencia esto es found in right que lleve la marca esta vale si lleva la marquita esta de aquí es item found in right en cambio si está así como este es que no es extraído en right vale o es que lo has metido tú en right tú cualquier objeto que sea found in right si entras en una right con él automáticamente ya nunca va a ser found in right vale y aunque venga un tío te mate y te lo tee eso tampoco es found in right porque lo has metido tú en la right no lo has extraído esa es la diferencia vale por ejemplo todos los objetos que te den los traders como recompensa son found in right vale por ejemplo este te da estos tres entonces ya ves que te va a dar esto y es found in right vale si una quest luego te pide tres inyectores de morfina pues que sepas que estos tres inyectores de morfina si que podrías entregarlos si te los pide que sea found in right y te pongo ejemplos de cosas que te piden en found in right mira por ejemplo mira este por ejemplo mira hablando de morfinas este me pide cuatro morfinas pero extraídas de right vale y luego entregárselas importante entonces una cosa que te va a ayudar mucho en esto el scap porque es el scap todo lo que lotes casi por el mapa es found in right entonces si extraes el scap luego lo puedes meter en tu stash y esos objetos si que podrás entregarlos en tus quests de pmc vale pero no sirve para otra cosa el scap solo sirve para lotear ya está no tiene mucho más mucha más utilidad vale eh porque digo eso porque siempre hay la duda de y con el scap puedo hacer misiones que tengo ahí no el scap solo sirve para coger objetos de found in right vale ya está no sirve para otra cosa no sirve por ejemplo para hacer esta misión de por ejemplo esta si esta también esta por ejemplo encontrar estos vehículos en el mapa no me serviría porque porque esto hay que hacerlo con el pmc si o si vale pues aquí lo mismo marcar esto pues también tiene que ser con el pc matar también tiene que ser con el pmc obviamente no puedo matar con el scap otros scaps en lighthouse aquí que me cuenten porque aparte de que esta misión todas las misiones que tienes aquí a quien pertenecen a tu pmc a tu personaje principal porque tú aparte cuando entras de scap el scap cada vez varía cada vez que haces un scap el siguiente es diferente y es otro scap con otras habilidades diferentes con otro nivel diferente vale no tiene nada que ver con tu pmc que es tu personaje de siempre entonces yo me puedo meter con el scap y si encuentro un arma me la puedo llevar igualmente si si sin problema luego recuerda el scap tienes que tener espacio aquí en el stash porque una vez que extraigas con el scap tienes que meterlos para aquí vale los objetos que quieras guardarte tienes que tener aquí entonces si tienes esto petado no vas a poder guardar nada pues voy a ver un momento claro entonces es importante claro antes de jugar el scap que tengas sitio suficiente para esto si no estás fodido a ver tengo bastantes cositas porque por lo típico que te dan al principio si si vale ya me imagino por eso te digo que eso importante antes de jugar el scap que tengas espacio para que sirve es que me han dado fuel para esto el hideout esto es otra cosa que te tengo que explicar vale esto es tu madriguera tu casa tu base de operaciones tu piso franco como quieras llamarlo vale eh porque es tan importante el hideout porque el hideout lo que te permite es craftearte cosas bueno aparte de darte habilidades por ejemplo el workbench eh la mesa de trabajo la mesa de trabajo es muy importante ¿por qué motivo? porque primero habilita esto vale que puedas customizar tus armas ¿a qué me refiero con customizar tus armas? pues básicamente hacer esto y editar las armas desde aquí vale de hecho cuando tengas ya habilitado el flea market y demás podrás hacer pues cositas así ¿sabes? aunque no tengas los objetos puedes montarte el arma completamente aparte de guardarte aquí por ejemplo M4 pero por ejemplo eh esta por ejemplo y ya tienes el arma montada ¿por qué? porque ya la has montado una vez y dijiste joder pues me mola como queda y tienes aquí pues el vertical recoil es la polla porque es un rayo láser tienen buenas ergonomías y tal y quiero el arma así entonces tú la guardas como guardé yo y luego la puedes cargar para luego craftearla entonces le darías assemble y te dice pues te faltan estos objetos vale pues vételo a comprar de primeras te va a intentar siempre comprar lo más barato incluidos los vendedores y cuando tengas el flea pues te dejará comprar también el flea si hay algo más barato o si es algo que no vendan los vendedores por eso es importante mínimo tener el warbench al 1 luego porque es importante también subirlo a más porque te da lo que decíamos antes posibilidades de hacerte municiones que no venden o que solo venden los vendedores vale por ejemplo y goldnik no te la vende nadie y es la mejor munición de 5.45 de este calibre la m61 como viste antes es la puta polla esta munición también te la puedes craftear aquí vale luego otra cosa que es importante también para craftear los objetos que están a la parte izquierda lo que necesitas para el resultado del crafteo esto lo puedes comprar vale esto no hace falta que sea funding right pero en cambio el resultante si que va a ser funding right es decir si a mi me están pidiendo por ejemplo que consiga una military circuit board y no la encuentro por ningún mapa por lo que sea si vengo aquí y la crafteo una vez crafteada esto cuando lo le de a guardar que me lo quedo esto será funding right y lo podré entregar en la quest vale como eso pues muchas cosas por ejemplo los aleguas que te pasa a ti pues los aleguas que sepas que los puedes craftear en la medestation en nivel 1 ya los podrías craftear si la subes al nivel 1 pues podrías craftearlo y este objeto si que sería funding right entonces tú esto se lo podrías comprar a la therapist por ejemplo los dos objetos a la therapist y te da igual que no sea funding right pero el resultante si quieres hacer funding right y si que lo podrías entregar a therapist vale que pasa para que sirve el fuel pues para tener el generator este y enchufárselos aquí y entonces puedes encenderlo porque porque si lo apagas esto no puedes poner nada a hacer no es no me deja requirements are not fulfilled es decir necesita que haya electricidad si no no te deja craftear vale el único que te dejaría craftear sin tener energía es el lavabo vale todo lo de aquí si que lo puedes craftear sin sin energía todo esto lo puedes craftear sin sin tener la energía activa vale en cambio el otro necesitas activar la energía si o si es la la gran diferencia entonces por ejemplo yo aquí que tengo hecho muchas veces pues mira esto me lo tienen pedido para muchas quests o para craftear estos también te los van a pedir para quests los puedes craftear aquí que más bueno la lucky scab esto porque es la puta polla que es para meter mogollón de mierda y tener más espacio luego otra cosa que vas a tener que subirte es el stash nunca mejor dicho subirte niveles de esto es lo que hace que tengas esto así de grande para meter muchas cositas yo lo tengo al 4 siempre porque tengo la versión tocha del juego o sea la que vale 140 euros y la ventaja que te da es que tienes un pouch de 9 ya nada más empezar y el stash a tope pero esto se puede conseguir o sea tú puedes luego aunque tengas la versión más pequeña ir subiéndolo lo que pasa que es más costoso simplemente esto no es un pay to win para nada lo mejor de la versión tocha no es esto lo mejor de la versión tocha es que todos los DLCs que vengan son gratis no tienes que pagarlos nunca ¿sabes? entonces si hay 6 DLCs el día de mañana pues los 6 te van a ser gratis y ya está luego a la hora de subirle stash tienes que tener en cuenta pues un factor bastante importante que es te van a pedir unos requerimientos ¿no? por ejemplo para subir al level 2 aparte de los objetos estos te pueden pedir pues por ejemplo que tengas el vendedor ragman al 3 o que tengas 8 de fuerza o que tengas subido antes pues la iluminación al 2 el water collector al 2 y el nutrition al 1 ¿sabes? eso ya los requerimientos te los pone te los pone aquí mira por ejemplo este me pide que tenga a mayores de tener estos ítems tener a a peacekeeper en el 4 que ya lo tengo ¿no? eso son cosas que vas a a mirar y te lo van poniendo ahí por ejemplo el seguridad ya lo tengo al 3 que es el máximo pero antes de cuando quería subir la seguridad me decía que tenía que tener el generador mínimo al 2 y la iluminación al 3 ¿sabes? para que te hagas una una imagen de eso entonces tú aquí dentro del stage puedes hacer municiones puedes hacer cosas en el lavabo luego puedes hacer comidas también que te pedirán por ejemplo estas comidas también te las piden para una misión te piden 15 creo si no creo recordar mal entonces claro poder hacerlas aquí es de puta madre porque no tienes que estar farmeando como gilipollas hablando mal y claro entonces son cositas a tener luego te dan cosas a mayores por ejemplo cuando tienes la librería esta pues mira te da 16,35 más de experiencia en raid y a mayores te suben más todas las skills que sean prácticas un 32,7% tener el descanso al máximo pues mira te da negative effects que te los quite antes que recuperes más energía la vida y tienes 10 puntos más de energía vale que es por eso que yo tengo 110 en vez de tener 100 de máximo vale el hideout normalmente lo vas a ir subiendo a la par que va subiendo el personaje por los requerimientos que te pide vale y porque lo necesitas para facilitarte la vida al crear o sea al entregar quests para poder completarlas más fácilmente y poco más poco más bueno ya es bastante de carallo bastante es ya entonces es eso ya te digo para entrar en en partida buenas pelucas gracias por el follow tío entonces cuando quieras entrar y probar un personaje o un arma o tal que te recomiendo pues que te equipes a tope que te equipes a tope pues yo que sé vamos a equiparnos aquí con la M4 pues quiero con este porque quiero probar este casco sin usar auriculares por ejemplo ah eso es un te dije hay cascos que puedes usar auriculares también por ejemplo y hay otros cascos que no puedes usar auriculares los auriculares lo que hacen es que magnifican el sonido es decir depende del tipo de auricular te mitigan menos el sonido ambiental es decir la lluvia el viento y tal y todos magnifican los pasos ¿no? o sea los tiros los pasos para tú ubicar al enemigo lo antes posible y luego tienes otros cascos que priorizan más el ser tener un tier más alto por ejemplo este es full tier 5 y entonces aguantan muchos más tiros y vas protegido por todos lados en cambio este te protege cabeza parte trasera cabeza y orejas y te deja llevar auriculares pero no te protegería ni la parte frontal nada y es tier 4 vale pero aún así bueno tier 4 está bastante bien pero puedes llevar auriculares entonces tienes que ver que priorizas más si estás en si vas a hacer full pvp a distancias cortas pues oyes te cunde más este si vas a jugar aparte si juegas en agresivo a jugar en pasivo si juegas en agresivo te compensa más el alting ¿por qué? porque vas a ir de cara a romperte la boca ¿sabes? básicamente si vas a jugar más con el sonido a si escuchas a alguien pues dejarle pasar y reventarlo pues te compensa más llevar auriculares yo para mí los auriculares ya te digo hasta sin casco llevo auriculares me da igual ¿sabes? auriculares es súper bis ¿por qué? dentro del juego no es lo mismo correr que caminar no es lo mismo que cuando vayas corriendo pases por una superficie de metálica a una superficie de madera o que vayas corriendo y atravieses por un bosquecillo y hagas ruido con las plantas suena muchísimo entonces si tú llevas auriculares vas a escuchar a ese tío que va corriendo por el bosque antes que a ti si vas tú caminando o si estás parado entonces te da la ventaja de darle la sorpresa por ejemplo eso lo puedes aplicar tú como quieras pero es importante entonces lo que te decía para meterte en partida te equipas ahí a tope con todo tal con las curaciones tal y luego entrarías aquí vas al mapa pues customs por la mañana enable mode for this right vale imponemos pve vale esto lo puedes dejar así y marcamos el boss si marcas tagged and cursed es que saben donde estás y van a ir a por ti no te lo recomiendo de momento eso ya es para muy pro vale entonces marcaríamos el pve y los bosses le das siguiente y entrarías ready y entonces entrarías en la partida y te empiezas a repartir de hostias ahí con todos los bichos que vayan saliendo los scabs y si te matan no pierdes nada y si completas la raid tampoco pierdes ni ganas nada ganas experiencia como jugador básicamente sin perder nada entonces tú pierdes o ganes al llegar aquí vas a llegar aquí y esto va a estar tal cual como está ahora vale eso es lo bueno que tiene entonces al principio que sé que es más costoso el hacerte a a la inercia al disparar al correr al saltar al tener que curarte y mirar si te están pegando o no te están pegando si estás sangrando o no estás sangrando si tienes que comer si tienes que beber todas esas cosas pues tienes que hacerte a ellas y acostumbrarte luego las cosas de poner ya te digo los accesos aquí 4, 5, 6, 7 mi recomendación es que vayas poniendo por ejemplo yo normalmente llevo esto así aquí ¿dónde está el otro? este vale hombre normalmente voy así juego así con esto 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 y un propio vale yo jugaría así normalmente 4, 5, 6, 7 vale entonces yo mi regla en hemoténic es que ya sé que en el 4 me quito sangrados gordos en el 5 me quito sangrados leves y me curo y en el 6 me tiro inyección o lo que sea una pastilla o lo que sea que sé que me va a quitar el dolor vale para poder pelear o para poder escapar o lo que sea y en el 7 pues me quito las fracturas entonces ya sé que 4, 5, 6, 7 vale tú al principio pues irás con con esto para quitarte las las los heavy blends y esto para quitarte las fracturas y luego para curarte tendrías que llevar pues este por ejemplo que este es crema que este es de los primeros que te quita los light blends y aparte te curas si no tienes los quesitos estos de mierda porque esto solo sirve para curarte no sirve para otra cosa vale solo te cura y tiene 100 nada más es una mierdita pero bueno si no hay otra cosa es mejor curarte que no curarte pero bueno que sepas que digamos que este sería para mi es el mínimo que hay que llevar aunque ocupe dos huecos importante para poder ponerlos aquí abajo tienen que estar los objetos o en los pockets o en el tactical rig vale si lo llevas en la mochila no puedes poner nada aquí vale es lógica ni en el pouch lo que tengas en el pouch no lo puedes poner aquí tampoco los arrastras hacia el botón o los arrastras o pulsas un un botón con el ratón encima mira los puedes cambiar así si yo pongo el ratón y pongo cuatro cuatro cinco seis y siete o podría arrastrarlo aquí este aquí este aquí y este aquí luego otra cosa que puedes hacer por ejemplo cuando quieras tengas el equipo aquí y quieres equiparte rápido pulsas alt clic y te lo equipa en el hueco que lo tengas libre vale si lo quieres sacar control clic si quisieras en vez de equipártelo a ti ponerlo en la mochila eh donde está déjame poner una mochila vale déjame poner una mochila un segundo por ejemplo ahora mismo acabo de hacer alt clic como hice alt clic se me equipó la mochila en vez de mandármela al stage vale si hiciera clic normal pues iría al stage entonces si yo esto déjame ver si yo quiero meter algo aquí aunque tenga la cabeza si no pulso alt y pulso control sabes me lo he hecho aquí si pulso control otra vez y tal pues me lo tira otra vez para el stage si estás en partida pues haría lo mismo si estás viendo un cuerpo un cadáver y pulsas control en el cadáver te lo mete para ti y si tú lo pulsas aquí el control se lo pone a él si quieres tirar algo al suelo en raid o romper algo aquí suprimir o clic derecho discard vale pero si quieres rápido es pones el retagón encima suprimir y entonces te lo tiraría bueno en este caso lo eliminaría pero si estás en raid lo que hace es tirarlo al suelo vale por ejemplo te digo tío estoy jodido de curas tal tírame algo para curarme llegas aquí pulsas suprimir o clic derecho discar y se lo tirarías al suelo y él lo podría coger y poder ponerse a curar vale eso son ¿cómo se llama? acceso de teclas rápidas vale eso lo pones tú después a tu gusto madre mía y que más supongo que en principio nada más supongo que no bueno aquí puedes ver el resumen de tu personaje y tal las skills esto de los mapas es si compras los mapas pero bueno no lo recomiendo nadie los utiliza o por lo menos nadie que yo conozca y luego aquí tienes las misiones vale tienes las active task que son las principales y luego tienes las operational task las operational task son las diarias y la semanal creo que las desbloqueas al level 5 ya te empezarán a dar estas estas simplemente son para rellenar punto las principales son son estas y poco más tío la verdad no sé si tienes alguna duda supongo que tendrás muchas pero en general la queda un poco más clara vale eso importante ya te digo que las curaciones tengas siempre en mente eso comida y bebida antes de entrar a cualquier raid come y bebe siempre es mejor comer o sea ir con el 100% que no después en raid tener que depender de eso vale siempre que encuentres comida y bebida que no necesites poner una quest cómela y bébela dentro de las raids siempre es mejor tener esto al tope que no que te baje mucho y luego te quedes vendido y luego tienes que ir por por la como se llama por el mapa escupiendo sangre ¿sabes? madre mía y aparte porque cuando utilizas ciertas cosas te perjudican o sea te baja la hidratación te baja la comida por ejemplo esto el golden star lo que te baja en vez de ser el agua te baja la energía todo eso sabes que si no vas si lo utilizas varias veces en una misma raid pues te va a bajar bastante esto entonces eso tienes que tenerlo en cuenta yo no soy muy partidario de meter ni comida ni bebida a raid soy más de buscarla por el mapa es fácil de encontrar una vez que te acostumbras pero bueno al principio puedes llevar también está claro cuanto más dure la raid pues más va a perder agua y comida tu personaje obviamente ya que le repercute ir corriendo el que lleves peso el que pelees el que no pelees todas esas cosas te van influyendo el tema de la radiación eso o sea lo que lo de la radiación nada eso no está implementado será como es otro valor más ni más ni menos creo 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 no estoy muy seguro que eso lo implementarán cuando saquen el mapa Street of Tarkov vale aquí los mapas tienes varios por ejemplo Suburbios no está hecho Town tampoco Terminal tampoco y Street of Tarkov tampoco vale estos mapas no están hechos entonces creo que creo que era en este en este creo que es cuando tienen pensado meter eso lo de la radiación y tal de momento no te tiene que preocupar de momento ya tienes otras cosas que preocuparte menos ya tengo la sobra luego tienes ah luego los especial slots tienes varios varias cositas aquí pero bueno sin más al principio no te hace falta esto es para medir la distancia esto es para ver cuál es el norte del mapa pero bueno yo es que esto ni lo utilizo lo tengo ahí por tener porque me lo dan una cosa es de reward dime qué me vas a decir los especiales que son sí es esto hay objetos que te ponen espec que los puedes meter aquí y no los pierdes entonces por ejemplo este yo lo utilizo pues para medir distancias si quiero ir de francotirador y quiero medir para una quest que tenga que pegarle un tiro a un tío a más de 125 metros en la puta cabeza pues lo busco y para usarlo pues lo mismo lo vinculo aquí al que quiera al 9 al 0 o le doy al 0 aquí y ya me lo pone y luego tienes también otros que son para quest o sea que los necesitas para quest por ejemplo lo de marcar márcame dos ambulancias en shortline en tales puntos te los pones aquí y no los pierdes porque antiguamente tenías que llevarlos en el poch sí o sí y es una putada porque claro si los llevas aquí no puedes llevar otras cosas entonces por eso crearon estos especial slots entonces metes aquí y esto aunque mueras no los pierdes ¿por qué? porque esto tiene un coste esto vale de 15.000 y pico creo a ver a ver ¿dónde está? lo tenía aquí el tío ¿hola? aquí no es vale pues 15.177 pues te imaginas te matan 3 veces seguidas y no pudiste marcar ninguno pues vaya puta gracia y te pedían 4 pues ahora puedes guardar 3 por lo menos ¿sabes? sin perder ese dinero luego hay otro que te pide otra misión que te pide interferir señales pues te metes los estos estos los interferenciadores estos los Signal Jammer y te los llevas y los utilizas otro que te dice pon unas cámaras en tal sitio para vigilar tal zona pues te llevas las cámaras las pones en esos y las utilizas desde ahí para no perderlas porque ya ves cuestan pasta básicamente se puso por eso y por último creo yo el tema de la economía la economía la economía hasta que tengas el FLEA solo vas a poder hacer economía vendiéndole a los vendedores como regla curas y y comidas y tal terapis y llaves y tal quien te paga más es terapis pero Jagger también te compra luego francotiradores y y escopetas el que más te pagas Jagger eh Prappor te compra un poco de todo Skyer también te compra un poco de todo Peacekeeper te compra un poco de todo pero te lo pagan dólares el hijo de puta Rachman te compra solo ropa y equipo eh Mechanic compra de todo de hecho es el que digamos más le vendo pero bueno como tienes que tener en cuenta lo del dinero gastado tienes que ir vendiéndole lo que puedas a cada uno ¿sabes? porque al final tienes que subir a todos y si no subes a todos ¿de que te lo venda en dólares está mal? no es que está mal él también te vende o sea le tienes que comprar en dólares o sea que no tiene más le compras y le vendes en dólares y el que te vende euros es este el Skyer los vende aquí cada euro eh 118 rublos ¿hay conversión de moneda? sí te la hacen ellos te la hacen ellos este te da 18 pero no al revés no hay por ejemplo o sea tú no no hay nadie que le des euros y te dé te dé rublos ¿vale? eso no lo hay y con los dólares pasa tres cuartos de lo mismo este aparte de venderte en dólares también le puedes cambiar rublos por dólares pero luego no tienes forma de cambiar los dólares por por rublos vale y no pues poco más sí nada fíjate sobre todo cuando vayas a hacer quest y tal las localizaciones ahí a veces que te ponen por ejemplo como esta any location lighthouse no no vete 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 despacio y ya te digo principal customs va a ser el primero que necesites aprender sí 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 sé lo que he hecho por ejemplo ayer cuando te pregunté pues me estaba metiendo a custom y lo que hice fue buscar por google literalmente el mapa y me dijiste también las salidas que todo el rollo y pues más o menos sí que me lo entero un poco claro pero dentro de la wiki tienes todos los mapas y todas las áreas con todos los nombres y te hace referencia de todo que es lo que te enseñaba yo antes tú aquí vas al mapa y tienes este interactivo yo me lo aprendí así ahora hay gente que lo juega al revés porque el norte es realmente el norte es así no es así vale pero yo como no utilizo ya te digo la brújula panada y me lo me lo he aprendido así desde que empecé a jugar pues juego así sé que esto es la izquierda y para mí esto es la derecha ya está no tiene más al final es como lo aprendes no tiene mucho más entonces aquí tienes por ejemplo si quieres buscar algo ¿no? quiero lotear pues solo chaquetas o quiero lotear granada de boxes y lo puedes ir poniendo por aquí y vas viendo en el mapa que es cada cosa o si quieres ver todo eso es lo bueno que tiene lo importante es saber saber dónde estás saber ubicarte en el mapa saber moverte tú gracias por el follow tío ¿qué tal? ¿cómo estará con el tiempo? obviamente cuando es cuando pues que se aprende sí, hombre, claro la diferencia de tener 500 horas 1000 horas jugadas a tener 100 es mucha y a tener 2000 es muchísima y a tener 3000 4000 ya cuando ya te sabes todo lo del juego mucho más aún de hecho ya cuando llegas a mi cómputo de horas y tal lo que más haces es te pones retos en plan pues voy a salir a cuchillo y voy a intentar lotear un arma y salir full hasta arriba y matando peñas ¿sabes? ya te pones retos automáticamente o solo voy a jugar a pipa y con tier 3 yo que sé cosas así pero bueno de momento como vas subiendo y haciendo misiones tienes mucho por delante no, el juego también lo puedes poner en español pero como yo juego con la wiki en inglés porque está en inglés y tal juego en inglés si no lo puedes poner aquí en español español de México o español normal lo pones en español se te pone todo el juego en español todo bueno hay cosas que van metiendo parche tras parche y como lleva poquito tiempo no está la traducción hecha vale pero por ejemplo hay otras que sí vale y ya supongo que última pregunta ¿los suelen actualizar mucho el juego? sí porque viste que es al beta sí yo empecé a jugar en la 0 010 creo que fue y va por la 012.12 o sea que sí sí y hacen un whipe cada seis meses más o menos mientras que no esté el juego finalizado ah pero cuando ya finalice cuando ya finalice va a haber una parte que sería tu personaje principal y luego tendríamos otra que sería como por ¿cómo se llama? pases de batalla ¿no? por decirlo así de alguna manera voy a ponerlo en inglés tío si no se me hace súper raro el juego ah por cierto compárteme pantalla y déjame ver cómo tienes configurado el juego y te doy alguna recomendación ¿te he dejado meterte? ahora sí vale dale a ahí vale vale quick slots ¿ves ahí que pone quick slots? yo sé vale always show la stamina en stance lo mismo y el health condition igual vale el health color scheme polychrome si no no lo ves en color y no sabes si va jodido o tal luego el fob al máximo que es para que veas más ancho a 75 el health bobbin es para que te cada vez que te mueves se balancea la cabeza al mínimo si no te mareas vale dale a guardar y vuélvelo a abrir vuélvelo a abrir vale gráficas ¿qué gráfica tienes? 20-70 super 20-70 super vale vale shadow quality low el object low quality al mínimo ¿dónde? aquí vale el overall visibility al mínimo también eso solo influye en los objetos en verlo a distancia a los personajes los vas a ver siempre a los enemigos vale vale entonces ¿para qué cojones quieres cargarlo a otro? pierdes muchos FPS anti-aliasing TA nada más uno menos tienes que ponerle ese off vale el hbao off SSR off SSR off anisotrópico solo por textura para que solo influya en los players y en los scabs envidia reflex on and bust sharpness al cero eso es para que se vea el granulado ese de mierda vale ahora de las opciones de abajo para un momento vale ahora quita todo lo de abajo desmárcalo todo ¿por qué tengo que quitar para...? desmarcarlo el ice quality color grass shadow chromatic aberrions y noisy vas a notar una diferencia que flipas y el noisy también quítalo eso es lo de que se ve aburroso a lo largo o sea lo cerca vale dale a guardar entra otra vez vete a sound ahora ¿dónde? sonido ah coño vale el chat volumen ah juega sin el voz IP activa el hombre que eso es lo de que puedes hablar con la peña dentro del juego ponte ahí el micro que se el micro que utilices el problema es que no veo cuál es deja el default entonces si lo tienes puesto en el sistema sube el chat volumen al tope vale y baja el interface volumen y el high dead volumen bájalo al 20 te llega de sobra o al 50 no al mínimo no tampoco si no no escuchas nada pero con 30 o 50 te llega de sobra vale dale a guardar vale luego otro truquito pulsa ñ con fps en minúsculas espacio 2 intro vale quítelo vale eso es eso es tus fps el rtt es tu pin del servidor o sea es el pin del servidor en el que estás el loss es si tienes pérdida de internet y el player rtt sería el pin de tu personaje dentro del server siempre va a ser superior el player rtt que no el rtt vale vale y poco más lo único que te digo si quieres aumentar o sea si te ves que va con pocos fps y tal porque vas en 2k y vas un poco justo con la gráfica le bajes a las texturas lo pongas en vez de en eye que lo pusieras en medio pero eso ya lo vas probando tú a ver el resto el resto el resto lo tienes todo perfecto o sea que te lo digo porque yo tengo una 3080 y me cuesta que ir en 144 fps siempre hay muchos mapas que es imposible porque por encima el motor gráfico no está completamente actualizado porque aún estamos en unity octubre de 2019 cuando lleguemos al 2021 y podamos usar el el dlss nativo será otra cosa eso ya lo pones al gusto yo por ejemplo el agacharme lo llevo en control no lo llevo en c me es súper incómodo agacharme en c yo sí porque me he acostumbrado con los juegos ya pero es que yo los juegos que jugaba eran en control no eran en c eso también pero el rainbow vital pues en c eso ya es a gusto del consumidor ya es yo tengo muchas cosas cambiadas de ahí muchas pero porque utilizo un ratón pues con muchos botones y me es mucho más cómodo usarlos desde la parte eso es para activar o desactivar eso no te hace falta el que hablas es el K con la K es como en el que hablas yo te lo pones ahí push to talk el free look es pulsando la rueda del ratón ah vale era eso pulsas la rueda del ratón y mientras que la mantienes pulsada gires a la derecha o a la izquierda y se mueve la cabeza luego tienes alt para ver el cargador para ver la munición cuánta te queda y qué tipo de munición llevas alt B para ver en qué modo de disparo tienes si está tiro a tiro si está en ráfaga si está en automático doble Z tiras la mochila al suelo con doble R tiras el o sea es una recarga rápida tiras el cargador al suelo y metes un cargador rápido joder nada bueno pues en general ya ya está bien pues en principio estaría ¿no? sí yo creo que ya tienes ahí para desarrollar bastante y nada vete probando y tal y cuando te veas ya más ducho con lo que son los movimientos y tal abres otro ticket si quieres y empezamos a hacer quest vale pero importante es que te acostumbres a moverte en personaje y tal en offline con el escape y tal porque eso eso solo lo coges con horas entonces es una tontería que nos pongamos ahora que te empiece a ayudar a hacer quest cuando no sabes lo básico o sea sabes lo básico pero aún no sabes ponerlo en práctica básicamente entonces con con un poquito de tiempo y tal pues cuando quieras abres otro ticket y sin fallo vale nada